Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de las redes sociales, Metro TV, el canal de la familia. Nos encontramos en Tablones Arriba, municipio de Santana, Yuguare, con... bueno, regálenos su nombre, madre. Rosalina Aguirre. Coméntenos ahorita, bueno, se les ha dado ahorita un ataúd, como... coméntenos para quién es, cómo es la historia de... de la persona que está ahorita... Ah, este, Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, el que tiene... El que está... Sí. ¿Y ustedes como familia son de escasos recursos, necesitan ayuda? No, pobre estamos, somos, se va. No tenemos ganas de agarrar recursos. ¿Él todavía está ahorita ofreciendo o ya...? No, está, se levanta ahorita y se volvió a ir desvanecido. ¿Pero no sabe qué es lo que tiene? ¿No lo han llevado al hospital? No, 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 no. Es que ya no da esperanza de llevarlo, va allí al hospital. ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, se abocaron ahí, lo que es la policía, siempre ayudando a la mafro y ayudándole con la que es el ataúd. Sí, los ayudaron. ¿Más que agradecían también? Agradeciéndoles. Dios que me les ayude en este estado que estamos nosotros, que nos ha llegado a... Bueno, pero también nos encontramos con Manuel de Jesús Madiaga. Él es de un minero que se ha reportado, no solo con el Corpo, sino que con los municipios hermanos también. Buenas tardes. ¿Cómo es la ayuda? Bueno, nosotros siempre tenemos el acuerdo de que las bendiciones que Dios nos da, nosotros compartimos. Bueno, aquí nosotros estamos ayudando, somos varios compañeros que trabajamos en lo que es en las minas de San Juan Arriba, el Corpo. Y nosotros siempre los acordamos de aportar de lo poco que Dios nos da. Entonces, aquí siempre las bendiciones que nosotros recibimos, aunque sea un poco, pero nosotros compartimos. ¿Cuáles fueron las ayudas que le han dado ahorita? Bueno, ahorita la atribución... ¿Cuál es su nombre primero? Bueno, Eduardo Portillo, ¿verdad? Y debido a la colaboración de los compañeros policías, pues se nos llegó la notificación de que había esta necesidad. Y entonces, el primo Manuel ha sido una de las personas que ha dado lo mejor de la zona. Entonces, pidió colaboración para traer esto hoy a esta familia, que humildemente venimos con bajos recursos. Entonces, dimos la colaboración en el grupo que estamos ahorita operando en el cerro. ¿Verdad? Y agradeciéndole a los compañeros policías que hicieron llegar la nota ya, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos para servir. Y esa bendición, pues, que sea para ustedes, creo que es de gran ayuda. Hemos visto que la policía preventiva también, bueno, está a prevenir al servicio de la ciudadanía, pero también hace estos gestos también humanamente. Claro, claro que sí. Eso sí agradece, pues. Y pienso que los familiares también del señor, pues, ahora están agradecidos. Y de hecho, pues, el primo Manuel les prometió y se les está cumpliendo, pues, ¿verdad? Bueno, nos encontramos también con otro minero del municipio del Corpo, ¿su nombre? Rolando Muñoz. Es un grupo minero que se ha levantado y han estado colaborando también con las personas más humildes. Así es, es un grupo que tenemos formado, que todos miramos lo que necesitamos, lo que, por ejemplo, nosotros, va. Gracias a Dios que los policías han llegado allá, se acordaron de que nosotros estábamos allá. Como siempre, nosotros hemos colaborado. Gracias a Dios, pues. Con lo poco que Dios los ayuda, nosotros también colaboramos. Bueno, y como pueden ver en las imágenes, realmente son personas humildes, de muy bajos recursos. También es de ayudarles también por el día a día. Y qué bueno, por este grupo de mineros del municipio del Corpus, que acordaron de esta familia que, este, bueno, nosotros no queremos dar esta noticia. Pero, sí, ellos no podían hacerse de lo que es este ataúd. Ya lo tienen, gracias al grupo minero que se está reportando, con la ayuda también de la policía preventiva. Y con esto, volvemos a Estudios Principales para Metro TV, el canal de la familia.